Amigos, ahora nos encontramos sobre la avenida 19. Claro, entre la primera, la primera, la cuarta y la quinta. En este edificio que vemos al fondo, funcionaron los estudios Gravi. En los años 80 aquí grababan muchos programas de humor de televisión. ¿Qué recuerdos tiene de este partido? Aquí hicimos un par de grabaciones. No es Petro, todavía vive aquí en Bogotá. Está vigente hace día en un llamé con su hijo. Este es un gran baluarte vivo, yo siempre me lo encuentro en la fiesta de Asimpro, el Burro Mocho, un artista único, con su reginto y su música. Entonces ustedes grabaron aquí con su hijo también, con Frank. Sí, con Frank. Y entonces, como él dice, mucha televisión, muchas grabaciones, con el pleno de 20 años. En los años con él, con mucho, ¿no, Alberto? Sí, sí. La vida me dio la oportunidad de estar en el que es el selecto maestro, es el selecto personal de sus hijos. De hecho, yo con el ciudadano, yo recién nacido. Y bueno, ha habido una amistad en toda la vida, porque somos amigos. Sí, mantiene el humor, el único artista que uno lo ve y le saca una sonrisa, y no quito, todo igual. Bueno, todo un personaje, ¿no, Alberto? Así es. Por aquí transitaban todos los artistas. Aquí cerca vivía el maestro Rafael Escalona, el compositor de Vallenato. Así es. Entonces, esta era una zona de... artística, digamos así, de bohemia y de... Aquí era un punto de encuentro, todo el mundo. Nos vemos en la 19. Video Gravit. 4.56, pueden ver acá, al fondo. No sé, esto ya funcionará otra cosa. Ya en Colombia, pues, se hacía televisión en vivo, en vivo. O sea, programas musicales en vivo, no doblados, no playback. Entonces, eso, bueno, era muy enriquecedor, lamentablemente. Pues, en Colombia, los musicales, aquellos que se hacían como espectaculares Heads, el show de Jimmy, bueno, el show de Jorge Barón, de las Estrellas, que eran programas en vivo. Luego, luego se fueron convirtiendo ya en doblajes. Entonces, eso perdió un poco de atractivo para los músicos. Pero era por el tiempo, por el tiempo, entonces, que había que repetirlo. Sí. Y así que, el estudio contaba mucho para esa planta, mucho enero. Para el estudio, aquí fuera en tradición, fuera acá, fuera en la 26. Sí, bueno, pero de todas formas, música, la música en vivo es distinta, pues, a un doblaje. Porque en un doblaje podría ir cualquiera, Pedrito Pérez, y tocar y hacer la mímica. Entonces, eso, porque no era, digamos, muy atractivo para los músicos, digamos. Para el común de la gente, sí, pues, ver una orquesta doblar, pues, hablaba lo mismo, con la música de fondo. En fin, entonces, lo que queremos destacar es que en esta Avenida 19 siempre hubo música, en vivo, en vivo. Hubo muchas agrupaciones, combos, en conjunto de, bueno, de balada, de pop, de rock, de Bussanova. Vallenato. Vallenato también hubo por acá, lo recuerdo, mucho. Por aquí pasó el rey Vallenato, Julián Rojas, tocaba aquí. En esta, es que aquí había muchas mixerías, tabernas. O sea, esta calle 19 fue el centro de una vida nocturna musical fuerte en Bogotá. Entonces, seguimos en este club. Maestro José Portacio, cuéntenos, estamos en la carrera... Novena. Esto es carrera novena. 10.37. Ok, 10.37, miren acá al fondo, esto ya está transformado. La pregunta es, ¿qué quedaba acá? Usted trabajó aquí, ¿qué nos puede contar con relación a su trabajo brevemente y qué agrupaciones se presentaron? Aquí trabajé yo por esta... ¿Cómo se llamó? Yo, inicialmente como profesor de dibujo, mecanografía y posteriormente ciencias sociales. En todo eso fui graduado en la Universidad Nacional de Colombia. Y aquí desplegué yo una gran actividad artística. Organicé semanas culturales. Aquí tuve la oportunidad de presentar al maestro Mayorga... Ah, sí, Rafael Mayorga, aquí en Colombia. Sí, la Secretaría de Cultura de aquí de municipales me ayudó bastante, me prestaba artistas y todo. También se presentó la Estudiantil de Colombia, la Orquesta, la Banda Sinfónica de la Policía Nacional. Oiga, escúseme, escúseme, venga. ¿Cómo era el nombre de esta institución? Escuela Nacional de Comercio, fundada el 9 de febrero de 1905. Aquí la escuela tiene entonces que haber sido fundada 119 años. ¿Era pública? Sí, pero no. Aquí se hizo esta escuela, era con el fin de... En Colombia comenzábamos a desrezarse en materia mercantil. Entonces había que preparar pues mucha gente como contadores, como mecanógrafos, como taquígrafos, de todo eso. Aquí acudieron grandes personalidades, por ejemplo, como Julio César Turbay Ayala, Darío Echandía, que se graduó de bachiller aquí, aunque no lo mencionan en ninguna biografía. Pero yo le tomé fotos a los documentos, inclusive el que sirvió de padrino, del tío, un tal Devis. Aquí estudió Guillermo Abadía, uno de los grandes investigadores del futuro. Maestro de nosotros del folclor de la Universidad Nacional, sí. Guillermo Abadía Morales. Ese personaje de la vida de diversión, del maestro Goyeneche, Gabriel Antonio Goyeneche. Aquí estudió también el ministro, quien fue ministro de Justicia, Vicente Laverde Japón. Aquí estudió también el papá del general de Maza. Total, pues, el historial que tiene el país, que tiene la escuela, es bastante grande. Inclusive, no ha decaído, porque últimamente fue elegido miembro de la Corte Suprema de Justicia, un alumno mío, el doctor Francisco Acuña Vizcaya. Los egresados de aquí han sido militares, pilotos, han sido grandes empresarios, han sido, inclusive, pues, músicos. Y aquí salió Rivas, pianista de Lucho de Tunes. Y aquí también, pues, el maestro Cubillos, que también, durante su paso por acá, hizo una gran labor. Y, por ejemplo, organizó los coros. El grupo ese de los dos hermanos que tuvieron aquí. Y la tuna, los dos hermanos Lara. Los hermanos Lara. Y otro. ¿Otro de Clara Pérez? No, otro, que son dos hermanos de... Lara de los hermanos. No, de Juan de Rivas, no. Ah, los Lampuley. Los Lampuley. Ah, Néstor y... Estudiaron aquí. Estudiaron aquí. Se graduaron acá. Ah, veamos. Y yo, con motivo de lo que yo duré aquí, primero hice un libro de los primeros 85 años de la escuela, cuando cumplió 85. Cuando cumplió 100, se hice el segundo libro. Y ahí, en esos libros, incluyo, pues, la experiencia musical que pasó por esta escuela. Bueno, amigos, miren, esto es la carrera. Estamos en pleno centro de Bogotá, aquí detrás de la alcaldía mayor de la ciudad. Bueno, estamos aquí contigo al colegio y aquí encontramos el edificio Malquita. ¿Qué quedó aquí, maestro José? Aquí estuvo viviendo durante mucho tiempo el maestro santandriano Luis A. Calvo. Luis Antonio, ¿verdad? Luis Antonio Calvo. Sí, Luis Antonio Calvo. Aquí estuvo él presentando la fantasía Escenas Pintorechas de Colombia. Sí. Dirigió la Orquesta Sinfónica de Colombia, aquí en el Teatro Colombo. Sí. O en el Teatro Municipal. Municipal, sí, sí. Teatro Municipal. Esa gran obra es lo máximo que escribió el maestro... Luis A. Calvo. Luis A. Calvo. Hizo lo que... Porque hizo nocturnales. Posiblemente, ¿qué funcionó aquí? Funcionó y hacía... ¿Qué? La cuestión de salud. No, la banda sinfónica de la Policía Nacional con el Teatro Colombo. Así es. Ah. Más alción, ¿no? Sí, la llave. Entonces, aquí, en este sitio, vivió el maestro Luis A. Calvo. Sí, como no. Miren este edificio. Estas edificaciones tienen más de, tal vez, 150 años más. Claro, no, todo esto es patrimonio. Sí, sí, eso. ¿Cómo pueden tumbar? Sí, claro. Bueno, amigos, allá al fondo vemos el famoso... La famosa radio, ¿qué? La voz de... La voz de Colombia. La voz de Colombia. Bueno, seguimos aquí en este recorrido. Estamos ubicados en la carrera 13 entre calles... 34 y 36. Este edificio que vemos al fondo que hoy en día es como un conspeccionario de vehículos, de carros. En los años 80 funcionó acá un sitio que se llamó como Chapultepec, Chapultepec, Castillos Chapultepec. Bueno, el hermoso Castillo, de la cual aquí trabajábamos Iztaco, mi hermana Marlene, que era cantante, mi persona, el flaco Charri, Saxo Boniza, que aquí trajeron muchos grupos a cantantes internacionales. El dueño era Carlos Lugo, era el dueño de este sitio. ¿Recuerda qué cantantes se presentaron aquí, entre otros? Aquí vinieron muchos cantantes como Leo Marini, Alberto Beltrán, Dani Rivera, Dani Rivera, Sergio González. Claro, profesoros para la Sonora Matancera. Porque Carlos Lugo era representante de artistas aquí en Colombia, sobre todo aquí en Bogotá. Y entonces traían muchos cantantes, los hermanos Arriagada, de Chile. Los Arriagados, los Arriagados. De Chile, entonces traían muchos, muchos cantantes. Y estos eran muy famosos de Chapultepec. Este era un sitio como de mariachi, de orquesta. Mariachi, con pista de baile. ¿Y usted qué recuerda aquí, maestro? Y con shows. Ah, con shows. El show central. Sí, sí, sí. ¿El show era qué? Danzas, una velada de... Había un grupo de danzas de Cali, que todas las noches se presentaban. Y los de... ¿Y el show de medianoche? Los cantantes. Los cantantes. Sí, los cantantes. ¿Quién más pasó por aquí? Sí, me imagino que... En ese entonces había un cover, más o menos, me recuerdo un cover de 2.000 o de 3.000 pesos. Que hoy en día son 100.000, 750.000 pesos. Entonces era exclusivo del sitio. Sí. Pero más que todo, Danilo estuvo más que todo aquí. Ah, ok. Yo venía aquí de visita, a saludarlos, en fin. ¿Qué pasó? ¿Qué otras figuras pasó aquí? ¿Celia Cruz? ¿Celia Cruz? Sí, sí. No, muchos cantantes, muchos cantantes. Y así aquí era por diferentes partes del mundo y aquí también grabar. Porque Carlos Lugo se preocupó por eso, porque eran buenos artistas y era representante de los artistas. Entonces esto era un castillo. El castillo. Castillo, castillo de cuatro torres. Miren ustedes lo que es la ironía, lo que es el castillo ahora, miren. Bueno, todo esto está cambiado. Un almacén de 20 de carros de Renault. Sí. Y bueno, amigos, pues es así, la ciudad ha cambiado toda esta manzana. Esto era el castillo, ¿no? De Chapultepec. Chapultepec. Ese nombre es como más mexicano, ¿no? Sí, mexicano, sí. Miren, estamos acá todavía sobre la carrera 13. Vamos rumbo hacia el centro. Ya vamos llegando a centro. Nos quedan 10 cuadras para llegar a centro. Bueno, esa es la transformación de la ciudad. Seguimos. Estamos ubicados ahora sobre la carrera 13 con calle 40. ¿Vale? Chapinero acá, todo esto, de Euseaquillo. Yo recuerdo que en la década de los años 80, este sector acá era, pues, la vida nocturna bogotana, era muy dinámica, entonces, era muy activa. Yo recuerdo haber cojado acá, en este segundo piso, ahí había una pizzería, no recuerdo el nombre, Pou, ¿no? Cumbadoras, bajo, ah, bueno, también incluían guitarra eléctrica. Ah, bueno, aquí también tocaban, aquí en esas utilidades, tocaban unos paisas que viven aquí en Kennedy. Mario y Jairo, los hermanos Garío. Tenía un grupo, una orquesta de, orquesta ya con pitos. Y bueno, yo tocaba aquí con Memo de la Cruz, y tocaban guitarra eléctrica. Entonces, era música variada, no era de salsa, sino ahí los grupos, los combitos, tocaban desde porro hasta apágame la vela, bueno, yo qué sé. Baladas, ¿no? Pues, música bailable, ¿no? Entonces, bueno, venían muchos músicos también por aquí. Yo me acuerdo de Chamizo que se metía acá, se metía allá. En fin, esa era la Bogotá de los años 80. Y era una Bogotá relativamente sana, la gente rumbeaba, comía. En fin, entonces, lo que quiero resaltar es que había trabajo para los músicos y las agrupaciones. Lamentablemente, pues, bueno, ya después llegó la hora. El alcalde, exalcalde de Antara Jocu, se implantó la ley zanahoria. Eso bajó un poco. Y bueno, también hubo cambios generacionales. Empezaron a llegar las secuencias. Hubo también crisis económica. Bueno, es una sumatoria de muchas cosas. Ya las agrupaciones, los establecimientos también fueron... Se redujo un poco la... Digamos, el pago de orquestas. Pero les aseguro que muy distinto a un grupo, un establecimiento nocturno con música en vivo. Eso era algo... Bueno, los grupos hacían como... Tres, cuatro tantas, no recuerdo. Ahí daban hasta pizza, me acuerdo yo, y cerveza. En todos estos sitios acá. Ángelo, avión. Agustí, saco, pollo. Ángelo, me acuerdo yo. Los hermanos Flores, me acuerdo yo. En todo caso, pues, aquí, miren, en este sitio, hay vivo música en todos estos establecimientos. Chapinero, por todos estos lados había... Salsa, raspa, de todo. Entonces, estamos haciendo remegranza de la música tropical en Bogotá.